El diario parisino develó las cifras del mega contrato de Kylian Mbappé que lo harían el deportista mejor pagado, un contrato nunca antes visto y estas cifras estratosféricas porque cuando pensamos que si el atacante francés cumple lo que es el contrato de 2 más 1 hasta junio de 2025, estaría cobrando 630 millones de euros en caso de cumplir las campañas. Increíble pensar que un futbolista, un atleta puede llegar a estas cifras, es escandaloso Richard, ¿qué te parece escuchar lo que le han ofrecido a Mbappé en París? Un gusto como siempre Katia, muchachos, bueno unas cifras asombrosas, aunque ha salido ya según Fabricio Romano, el Paris Saint Germain a desmentir esto y a incluso decir que consideran actuar judicialmente en contra del diario francés. Lo que es cierto es que no dista mucho de lo que uno supone ha debido suceder con Kylian Mbappé para terminar aceptando quedarse en el Paris Saint Germain, olvidarse de tratar de llegar a una liga un poco más competitiva y no quedarse en la pobreza de la Liga Andes Francia. Es un equipo que le garantiza todos los millones, pero que no le garantiza el mejor desarrollo deportivo a nivel de competencia, de alta competencia. Eso no lo tiene hoy Mbappé en la Liga Andes Francia, pero que sin duda alguna las cifras se acercan a eso que uno se imagina. Ahora, uno coloca eso dentro del contexto, y sí, es mucho más dinero que el que en su momento había firmado Messi con el Barcelona, pero es que Messi estaba en el Barcelona a un altísimo nivel de competencia de Liga y de torneo. Creo que ahí es donde no se corresponde la realidad de los escenarios, ¿no? Es como tratar de pasearte con un Mercedes Benz por una carretera de granzón o de piedras y no puedas lucir el auto en un lugar acorde a la majestuosidad del vehículo que tienes. Bueno, algo así creo yo sucede con Kylian Mbappé. Además que hay plata por todos lados, ¿no? Está el bono de firma, que son los 180 millones de euros pagaderos en tres partes, 60 por cada una de las temporadas. Después el bono por permanencia, que son 80 tras el primer año, a ver, 70 en el primer año, 80 en el segundo y 90 para garantizarse estar en el 2025 en el equipo. Eso más el salario que uno entiende es alto porque el fisco francés se queda casi con la mitad de los 72 millones, por lo menos 30 y tantos van a quedar para el bolsillo de Kylian Mbappé y lo demás se lo lleva el fisco. Pero es una grosería. La cantidad, lo que se paga, y por eso se entiende que el Real Madrid no podría llegar ahí. Es más, ¿cuántos equipos pueden llegar hoy a hacer una oferta así para Kylian Mbappé? La podrá hacer el Manchester City, tal vez, alguno que otro equipo inglés que quiera votar la plata de manera desordenada o simplemente el capricho también de otro equipo estado como lo es el propio Paris Saint-Germain. Pensando en cómo ya hablaba Richard de estas cantidades se van dividiendo en lo que es el bono de firma, el bono de fidelidad, aún así es una cantidad altísima. Y citabas ese contrato de Lionel Messi con el Barcelona en 2017, 555 millones de euros. ¿Pensar entonces que Kylian Mbappé al recibir ese sueldo está a la altura de Lionel Messi o está todavía y dista mucho de lo que ha sido la carrera del argentino? Sí, y seguramente no se va a acercar por más que pueda progresar ni a la mitad. Estás hablando de un tipo que a lo mucho sus máximos detractores tienen que conceder en Lionel Messi, que es uno de los mejores de todos los tiempos. Otros están más inclinados a decir autoritariamente es el mejor de todos y se acabó. Pero tenga quien tenga la razón, está claro que está en el debate, ¿no? Y para llegar a ser uno de los mejores de todos los tiempos, pues evidentemente a Kylian Mbappé, aún siendo joven, se le va haciendo tarde y no se ve que llega a eso, pero... Ni porque tiene una Copa del Mundo a sus 23 años. Claro, pero ha habido muchos jugadores campeones del mundo. Es extraordinario, es algo que no tiene Messi, que no tienen muchos jugadores en la historia del fútbol. Johan Cruyff nunca la ganó. Es algo que ayuda, evidentemente, pero hay muchos jugadores del montón que han sido campeones del mundo. Mbappé no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? No es ni el mejor jugador de todos los tiempos por ganar la Copa del Mundo a los 23, ni es para nada un jugador del montón. Está en camino de ser uno de los jugadores importantes en la historia del fútbol. Si logra ganar la Copa del Mundo, que como se ven las cosas con Francia va a ser bastante complicado, seguramente habrá más debate, ¿no? Si gana una segunda Copa del Mundo, hay muy pocos jugadores que han ganado dos mundiales. Y si no, pues ya tendrá varias Copas del Mundo para tratar de hacerlo, pero la verdad es que no está, no se ve que vaya por ese nivel. De todas formas, una cosa es la calidad que tienen ciertos futbolistas en cierto tiempo y otros que el mundo avanza o evoluciona de cierta manera. Y al final los precios que pagas por futbolistas que ya no son futbolistas, sino entidades macroempresas, pues van respondiendo a las realidades del mercado. Es decir, en el pasado, no es que Maradona y Pelé fueran peores de los futbolistas de hoy y ganaban muchísimo menos de lo que gana cualquier jugador que es 50 veces peor que Maradona o Pelé. Es así. Entonces, el tema es lo que dice Richard, ¿no? El que se le haya abierto la puerta o hayan entrado, como fuera, clubes cuyo presupuesto no depende de una entidad privada o de unos socios que son recursos limitados, sino de un estado, y en este caso un estado que tiene un producto interno, grupo inmenso, ese es el presupuesto, ¿no? Del París-Saint-Germain, ese es el presupuesto en parte, en buena parte del Manchester City, y ese es el presupuesto del Newcastle United, ¿no? No es lo que tienen los dueños como tal, como entidad privada, sino lo que tiene todo un país y todo lo que genera en recursos. Entonces, prácticamente ilimitado y por más desorbitado que son las cifras que citas, pues uno piensa, bueno, para el producto interno bruto de un país que tiene además el producto interno bruto per cápita más grande de todo el mundo, pues siguen riéndose, ¿no? De los 600 millones que aparentemente están pagando Mbappé, porque para ellos increíblemente son monedas. Ricardo, pensando en lo que son estas cantidades, hace unas semanas aquí mismo hablábamos de todos estos rumores sobre si Mbappé no estaba contento, que todavía pensaría en una salida, ya salió y lo desmintió, algunos otros dicen que lo obligaron y le tuvieron que jalar un poquito las orejas para que se desmintiera, y cómo no, si con ese sueldo no puedes decir que no estás contento. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué podemos descifrar de ese entorno de lo que vive Mbappé con el PSG? A mí, yo me quedo con eso justo, Katia, a mí ese es el análisis que todo esto me genera. Yo veo una campaña contra Kylian Mbappé, no sé si merecida o no, orquestada por quién, pero me llama muchísimo la atención que a raíz del novelón del verano y de que Mbappé tenía pie y medio en el Real Madrid y se termina quedando y tal, semana a semana vemos historias de estas y cuando no es que está descontento, es que Neymar o Messi, no me acuerdo quién era, no le daba la mano en un ejercicio de entrenamiento y entonces el video se hacía viral porque se quedaba esperando el que hubiera sido de los dos a que llegara el otro que sí es su amigo para dejar a Mbappé haciendo la práctica solo, ¿no? Y cuando no es eso, es que se hace público el aparente contrato o el supuesto contrato que ha firmado Kylian Mbappé y cuando no es la mamá que sale y que dice, hay todas las semanas nos topamos con una noticia que lo que pretende es exponer al futbolista francés de alguna manera, pero ponerlo ahí en una especie de paredón para que lleguemos nosotros y decidamos si es o tiene méritos para que disparemos contra él y critiquemos y lo comparemos porque además cualquier comparación que se pretenda hacer, que es inevitable además un poco, pero que se pretenda hacer con Messi y yo sigo sumando a Cristiano, es terrible para cualquier futbolista, lo primero que tiene que hacer cualquier jugador que quiera tratar de parecerse a Messi y a Cristiano, voy a quitarlo de ganar cosas, ¿eh? Mundial, Champions, Ligas, en qué liga juega, tal, lo primero que tiene que hacer cualquiera es decir, yo durante 10 años voy a marcar la diferencia temporada a temporada por encima de todos los demás, esos son los únicos dos que lo han hecho en la historia de este deporte porque ni siquiera los otros que todos consideramos súper cracks no lo han logrado hacer ningún, un poquito más, me estoy quedando corto con 10, pero 10, 12 años marcaron la diferencia super nativa sobre el resto de futbolistas, cuando haya uno de Haaland, de Mbappé, de que me digan, que lo logre hacer, entonces nos sentamos y platicamos y decimos si puede o no ser mejor que Messi, si está bien que gane más o menos dinero que cualquiera de estos dos, eso no lo ha hecho, y seguro, estoy seguro que no lo va a hacer Kylian Mbappé. ¿Qué tanta necesidad hay, Richard, entonces, de buscar esa siguiente figura, ese siguiente Messi, ese siguiente Cristiano, y entonces los equipos a base de billetazos queriendo asegurar a esa próxima gran figura que les pueda dar esos éxitos y esos momentos de gloria, que no te garantiza nada, al final de cuentas, todas estas contrataciones, porque ahí mismo el PSG aún no ha podido seguir compitiendo en Champions y poder levantar esa ansiada orejona. Hay un vacío enorme, ¿no?, y lo encuentras de lo que sucedió la semana pasada cuando, para la entrega del Balón de Oro, que se sabía iba a ser Karim Benzema, pues no solamente se estaba viendo el derrumbe de muchos años de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi como los dos mejores en el uno contra uno, hoy en día hay una carencia de esa clase de ídolos, de grandes figuras, y obviamente el que más dinero tiene está en la necesidad de buscar reemplazarlo de manera inmediata. No solamente sucede con Kylian Mbappé, ojo, sucedió con Erling Haaland y el Manchester City también, y la burrada de plata también, que se colocó para poderlo fichar. Hoy en día hay como una necesidad de inmediatamente sustituir esas grandes figuras, sobre todo la de Lionel Messi, porque es el que de verdad eclipsó por mucho más tiempo. Esa urgencia, esa necesidad, no la puede satisfacer cualquiera, sino solamente el que tenga dinero. El tema es que terminan enloqueciendo en cuanto a las cantidades que se tratan de manejar, en cuanto a las formas para poder tener a estos jugadores, y hoy en día de pronto uno ve, no sé, yo creo que lo podríamos sumar en ese debate de jugadores que, no digo que vayan a ser el sustituto de la imagen de lo que logró Messi o de Cristiano Ronaldo, pero hoy en día uno encuentra una situación más similar a la que teníamos antes de la irrupción de Messi y de Cristiano. Es decir, alguien dominando el mundo del fútbol por un par de años y nada más, y había otro que estaba por allí. Entonces, digamos, es un poco más democrática la competencia. Por eso es que hoy en día uno ve a alguien como Fede Valverde, que de pronto ni siquiera entra en el debate, pero que de pronto en la cancha viene demostrando cosas fabulosas, o lo que viene haciendo Gaby dentro del Barcelona, lo que hace Kevin De Bruyne. Es decir, hay jugadores. El tema es que la altura que dejaron el listón, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, dejan un vacío enorme para los equipos. Y hoy en día el que encuentre un jugador que pueda pintar para llegar a hacer algo parecido, si es alguien que tiene mucho dinero como el PSG o el Manchester City, pues van a poner la plata que sea necesaria. El Manchester City poniendo la plata también quiere esa Champions, pero ¿por qué? le preguntaban a Pep Guardiola. No se ha podido dar, y decía, porque el Real Madrid siempre está jugando y discutando la Champions. ¿Será entonces que el PSG, con Kylian Mbappé, Messi, Neymar y compañía, y todos esos billetazos, tampoco podrá ganar la Champions esta temporada, ¿verdad? Lo más probable es que no la gane. Hay proyectos deportivos que parecen ahora mismo mejor encaminados, pero van a pasar cosas, ¿no? De aquí a abril, marzo, que se disputen cuartos o octavos de final, va a haber un Mundial de por medio. Paris Saint-Germain tiene algo que no tiene ningún otro equipo, que es eso, ¿no? En un intercambio de golpes, en un guión de partido abierto, nadie tiene a Mbappé más Neymar más Messi, y eso es a lo que le apuesta. Ya la temporada pasada lo tenía, ¿no? Y no le alcanzó, a pesar de haber sido superior, ¿no? Al menos en las sensaciones, al Real Madrid durante 180 minutos, no le alcanza. Afortunadamente, todavía estamos en un momento en el que hay todavía muchos grandes equipos, tantos equipos como nos alcanzan los dedos de una mano, para decir, ni el Manchester City es peor que el PSG, ni el Real Madrid es peor que el PSG, ni el Bayern Múnich es peor que el PSG. El Liverpool, que ahora mismo parece peor, ya lo veremos regresando de vacaciones, y verán que no es peor que el PSG. Y bueno, me parece que entre esos cinco equipos, seguramente serán los ganadores, alguno de ellos, de la Champions League. Hay un 20% de posibilidades, o es más, hasta menos, ¿no? Porque entre todos los demás, también se tienen que repartir un poco de posibilidades. Entonces, lo normal, estadísticamente hablando, y por las sensaciones de juego que tiene el PSG, es que no lo consiga. Pero sí es verdad que tiene cosas determinantes en una cancha, que si pule bien, lo ponen en ventaja respecto al resto. ¿Será que Kylian Mbappé podrá entregar ese ansiado título a la institución después de quedarse, después de recibir esa cantidad de dinero por firmar ese contrato y permanecer con la entidad de París? Lo seguiremos discutiendo aquí en este mismo espacio, todos los capítulos que nos entrega esta novela.